Acercamiento al concepto de límite de una función mediante el análisis de funciones Función racional En este video te presentaré un acercamiento al concepto de límite de una función mediante el análisis de una función racional que te permitirá comprender el comportamiento de una función alrededor de un valor específico de la variable a través del registro gráfico para estimar a qué valor tiende. Para ello consideramos la aproximación por la izquierda y la aproximación por la derecha con puntos cada vez más cercanos al valor especificado sin considerar a éste razón por la cual la función puede estar definida o no en el valor. Cuando estos límites laterales existen y son iguales se concluye que el límite de la función existe y es igual al de los límites laterales. Para una mayor comprensión del límite de una función te invito a revisar el siguiente recurso GeoGebra escanea el código QR con tu teléfono celular. La función f de x igual a x cuadrada menos 9 entre x menos 3 es una función racional que no está definida en x igual a 3 ya que al intentar evaluarla se obtiene la expresión f evaluada en 3 es igual a 0 entre 0 lo cual no es un número real y no tiene sentido en matemáticas. Sin embargo, al desplazar el punto A a la izquierda y derecha del punto P se observa que los valores de la variable y las ordenadas correspondientes se aproximan cada vez más a la abscisa y ordenada del punto P respectivamente. Con base en lo anterior reflexionan las siguientes preguntas. ¿Cuál es el límite de la función por la izquierda cuando la variable tiende a 3 por la izquierda? ¿Cuál es el límite de la función por la derecha cuando la variable tiende a 3 por la derecha? ¿Cuál es el límite de la función cuando la variable tiende a 3? ¿Puedes hacerlo en 10 segundos? En efecto, el límite de la función por la izquierda cuando la variable tiende a 3 es 6. También lo es para el límite por la derecha. En consecuencia, el límite de la función es 6. La presentación algebraica de los límites indicados es la siguiente. La primera expresión significa que el límite de la función por la izquierda es 6 cuando la variable tiende a 3 por la izquierda. La segunda expresión significa que el límite de la función por la derecha es 6 cuando la variable tiende a 3 por la derecha. Y la última expresión significa que el límite de la función es 6 cuando la variable tiende a 3. Espero que el video te haya sido de utilidad como un acercamiento al concepto del límite de una función. En el material de cálculo dispuesto en el portal académico del CCH se amplía, profundiza y formaliza el concepto del límite de una función. Te invito a revisar los objetos de aprendizaje de cálculo del portal académico del CCH. Gracias. 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 Gracias.